Te veo en las redes y te veo muy bien Espero que con quien te te trates bien Si tú me preguntas digo que también Que es difícil ser el ex y también el friend Si cuando vivimos todo, todo lo posible Incluso mucho más Sufriendo de esquizofrenia Escuchando tus amigos que den el santo toma Pero baby aquí yo estoy Dime tú dónde estás Tengo un sueño recurrente Yo no tengo un doctorado Baby no soy tu unidad Pero baby aquí yo estoy Dime tú dónde estás Tengo un sueño recurrente Yo no tengo un doctorado Baby no soy tu unidad Ah... Házame la loca te lo pido Que no quiero un nadie que no sea contigo Te fuiste de aquí como Luis Figo Pero sigo con el mismo objetivo Muerto vivo vivo muerto sí yo Que todo me da igual Que tú no eres igual Que ahora todo es tan desigual Te dediqué una de bival Te mueves de hacer la loca Ya somos tal para cuando me quieres Besa el cachete Pero antes me hacía un oral Dime que nos divide Pero eres tú la que nos divide Somos el resto, resto y sumo Y aparezco un detective dando vueltas Pa' traerte de vuelta Pero baby, aquí yo estoy Dime tú, ¿dónde estás? Tengo un sueño recurrente Yo no tengo un doctorado Baby, no soy Tony Dice Pero baby, aquí yo estoy Dime tú, ¿dónde estás? Tengo un sueño recurrente Yo no tengo un doctorado Baby, no soy Tony Dice No, no, no Habale son la Yeah, yeah Son la Once Yo Yo, watch Fifty 먹 F Gracias por ver el video